Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de México, pretende hacer un recorte burocrático en el gobierno federal, por lo que cerca de 222.515 empleados podrían perder sus trabajos. El Plan de Austeridad de AMLO quiere hacer una reducción del 70% de los trabajadores de confianza, personas como subsecretarios, oficiales mayores, directores generales, directores de área, jefes de departamento y enlaces. Los sueldos que reciben estos trabajadores van desde los 9.308 mensuales hasta los 211.440 pesos que recibe un secretario de Estado, por lo que este recorte afectará principalmente a quienes trabajan en las áreas de comunicación social de las instituciones. De acuerdo con el Censo Federal de Gobierno Federal 2017, hay 1.6 millones de trabajadores en este sector, y de estos, 317.897 son personal de confianza, 59% de ellos son hombres. Se bajarán salarios como propuso AMLO, Gabriel Biestro, durante la presentación de los 50 puntos del Plan de Austeridad Republicana, AMLO sostuvo que se bajaría el sueldo. Para favorecer el ahorro presupuestal y las finanzas públicas de la próxima, https 2.s.barra.t.co.barra.g7.s.norm7fpic.twitter.com.barra.mien4s.bac.contraparte, arroba.contraparte.enx. Juli 20. 2018 El mayor número donde los puestos están en peligro es en la Administración Central con un 50.7%, mientras que la Administración Paraestatal tiene el 37.2% y 12% en las empresas productivas del Estado. De acuerdo con el Proyecto Nación 2018-2024, la reducción del número de plazas en el gobierno de AMLO dará un ahorro de $6.986.00 para el próximo año. Los proyectos para los cuales será destinado el presupuesto son sus dos principales propuestas, la pensión universal para adultos mayores y becas para jóvenes que no trabajan ni estudian. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda confirmó un aumento para 317.000 funcionarios con efecto retroactivo a enero, lo anterior fue dos semanas antes de las elecciones. Con información El Heraldo y SDP Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments